¡Brabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrab denuncia en el día de ayer el señor Peretti, el mismo es comerciante y estaba a domicilio en calle San José 521 de esa ciudad. Bueno, deja su domicilio con todas las medidas de seguridad entre las 20 y 20 horas y las 21 y 20, una hora aproximadamente y en ese interino es que autor, autores ignorados previo violentaron una reja que da a lo que es el dormitorio, ingresan al mismo y le sustraen la suma aproximada a los 4.000 pesos y una novia que se encontraba en el living, está interviendo personal de la División de Inteligencia Criminal de León a los fines de esclarecer este ilícito. ¿Hace un rato se produjo un choque en Santa Fe y Circunvalación? Sí, a las 7.55 horas hubo un accidente en Santa Fe y Circunvalación, donde se ingresa ya al parque industrial, el cual fue protagonizado por una Mitsubishi conducida por el señor a Castelo, el mismo circulaba por calle Santa Fe en sentido este a oeste y colisiona con un periódico 504, que lo hacía de sur a norte, conducido por el señor Darío González, el cual fue trasladado por Zuna al hospital Avela Yersa, ya que usó un golpe en la cabeza. ¿Lesiones graves? Hasta el momento no tendríamos, nosotros hay que esperar unas tomografías que les van a hacer en el establecimiento hospitalario y ya se ha llegado el médico policial a los fines de estipular las lesiones. Por ahora, me dicen, visiblemente serían lesiones leves, pero bueno, puede tener una complicación interna, lo cual podría ser graves. Yo venía, me iba a parar a León y a trabajar, venía por la ruta 12 y viene y me investiga el medio del auto. ¿Vos no lo viste? No, yo lo vi cuando estaba encima. Y cuando me di vuelta, ya estaba el auto hecho el trompo. ¿Te golpeaste mucho? No, no. Por lo menos salí todos los estudios bien ahora, no tengo nada. Lo mejor. ¿Qué más recordás del hecho del accidente? ¿Saliste por los propios medios del vehículo? Sí, me saqué el cinturón de seguridad y salí, me senté ahí, no me pude parar, así que me dieron un cumbero en agua, tengo un rato ahí hasta que ellos me trajeron. Llego a la policía y todo. ¿Te ponen el auto en la alta para la tarde, no? Sí. ¿Y la otra persona sufrió algo, alguna lesión, algún golpe? No sé, pues no bajó de la camioneta el muchacho. Hizo marcha atrás y se paró, estacionó y no bajó de la camioneta.